¿Sabía que Oxygen Bank ofrece 10 tarjetas virtuales de un solo uso y que puede obtener un 7% de devolución en la mayoría de los comercios minoristas como Walmart? Oxygen Bank no tiene cuota mensual, ni comisiones por descubierto ni saldo mínimo. ¿Quieres saber más? Hola mi gente, soy Slava. Bienvenidos de nuevo a mi canal Vought Man. Puedes hacer hasta 10 tarjetas virtuales, con un máximo de 1.000 pesos por tarjeta, pero también obtendrás una tarjeta de débito Visa que te dará acceso a 55.000 cajeros automáticos sin comisiones, cajeros automáticos de todos los puntos o podrás retirar efectivo en el punto de venta. La mayoría de los comercios lo tienen. Puedes retirar un máximo de 500 pesos al día. Su tarjeta de débito tiene función sin contacto, por lo que no es necesario introducir la tarjeta al realizar una compra. Cuando realizas una compra, puedes obtener recompensas en efectivo. Solo en comercios autorizados. En Walmart Trader Joe's y comercios similares, puedes obtener un 7% de cashback, un 5% en comensales y un 1% de descuento en cafeterías. Si pierdes tu tarjeta, puedes bloquearla y desbloquearla directamente desde su aplicación móvil. Puedes transferir dinero desde tu cuenta en otro banco, pero el dinero tarda hasta una semana en estar disponible. Oxygen Bank tiene una función de ingreso directo anticipado, por lo que puedes disponer de tu sueldo hasta dos días antes. También puedes ingresar dinero en efectivo utilizando la red de puntos verdes. Solo tienes que pedir al cajero en tiendas como Walmart o CVS que cargue efectivo. El depósito le costará hasta 5 pesos y debería estar disponible el mismo día. A continuación ver mi revisión de Punto Verde. Te espero allí. O puedes ver mi video sobre otro banco online aquí. Date prisa, no te olvides de suscribirte.